Buenos días de nuevo. Señor Casado, me ha oblado usted de humildad. Creo que debería hacer, señor Casado, subiendo a esta tribuna, lo que yo intenté hacer ayer, que es darle la razón a los ciudadanos porque no entendieron que asistiera usted también, como lo hice yo, a una cena el lunes pasado. Yo lo hice con humildad ayer, humildad de la que usted me ha hablado. Usted no tengo noticia de que todavía lo haya hecho. Para tener un mínimo de legitimidad, digo, cuando invoque a los ciudadanos. En segundo lugar, ha hablado mucho, pero ni un argumento sanitario se le ha escuchado. Está ausente de argumentos sanitarios. Y le recuerdo los criterios acordados con las comunidades autónomas. En el plan de respuesta temprana, el 16 de julio. En las actuaciones de respuesta, el 22 de octubre. En los cinco acuerdos de salud pública, coordinados de salud pública, con más de un centenar de medidas, acordados desde el 14 de agosto hasta ayer mismo. Lo tercero. No sé de dónde viene ni de dónde ha aterrizado. Probablemente de algún planeta. Hoy son estas cortes las que deciden sobre el estado de alarma. Señor Casado. Y usted no tiene posición por lo que vemos. Abstención, dice. Unas semanas después hace usted su propia moción. Todo lo que avanza lo retrocede en tan solo una semana. Hay que escoger entre tener una posición constructiva o tener una posición de confrontación con la ultraderecha. Es la decisión que tienen que tomar los grupos. También el suyo. O apoya o construye o da apoyo a medidas para salvar vidas o confronta con el gobierno de España. Y hablemos de Madrid. Solo una pregunta. Me ha llamado la atención mucho que ni uno solo de sus diputados ha considerado importante presentar una enmienda como la que pide la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoya a confinar por días porque aquí tan siquiera se ha planteado. Y por eso quiero recordarle algo que han dicho sobre mi persona en relación con Madrid y no lo he hecho hasta ahora. Me han llamado, despectivamente, socialista catalán en Madrid. Han llegado a afirmar de mí que meterme con Madrid... No, gente... Usted sabe quién. Que meterse con Madrid daba puntos ante un electorado independentista. Me han acusado de activista y de ariete de la madridinofobia del gobierno. Nunca he contestado. He escuchado estos ditirambos con suma atención durante semanas mientras bajaba la curva de Madrid. Con medidas recomendadas, primero sin el estado de alarma y luego con el estado de alarma, por este gobierno y por este ministro. Nunca he contestado, pero hoy voy a hacerlo. Miren, siempre me he sentido muy cerca de Madrid. No nací aquí, pero siempre me he sentido muy cerca de Madrid. Pero ahora me siento mucho más cerca que nunca de Madrid. Porque he sufrido con los madrileños. Y he visto, no me lo tienen que contar, no me lo tienen que contar, a una ciudad admirable. Que resiste, que acoge, que se levanta, que no pregunta, que está unida. Me siento muy cerca de Madrid. ¿Saben por qué? Porque es imposible no sentirse cerca de un lugar que enseguida te hace sentir como uno más. Y reconozco mi admiración por Madrid y por los madrileños con dos palabras que entiendo y que quiero pronunciar con sentido y humildad. Gracias, Madrid. No entraré, señor Casado, en su bronca. Este es un debate sanitario, al menos así lo pretendo yo. Y sigue ausente de argumentos sanitarios. Mi único adversario es el virus. El suyo, a tenor de su intervención, parece que siga siendo exclusivamente el gobierno. Vemos, con estupor, que esto se ha convertido en unas primarias de la derecha. Entre usted y el señor Abascal. Pili y mili. Pili y mili. Este era y debe seguir siendo un debate sanitario, constructivo. Con su intervención creo que ha logrado... Silencio, por favor. Con su intervención creo, señor Casado, que ha logrado convertirlo en otra cosa. Y ya ve, una contramoción. La segunda vuelta de la moción de censura a lo que parece. Yo no entraré en esto. En una frase, señor Casado, todo lo que había ganado en una semana lo pierde en la otra. Es decir, Casado, censura a Casado. No quisiera, se lo digo de veras, estar en su lugar. Solo aspiro a que este ministro haya estado a su altura institucional. Le aseguro que la señora Gamarra, y espero no creer en ningún problema, señora Gamarra, estoy convencido habría utilizado muchos más argumentos sanitarios, y si me lo permite, con menos vehemencia y quizá con más eficacia. Y si hablamos de altura institucional, su abstención debe ser crítica, pero no vergonzante como parece. La abstención es la inanidad en un debate sanitario, y va para todos los que la han anunciado, en una cuestión de Estado, como es la salud pública de los españoles. Yo soy solo un ministro de Sanidad ante la mayor calamidad en un siglo, en un siglo, en toda la humanidad. La crisis de salud pública más importante en España y en el mundo en cien años, en cien años. La emergencia más decisiva que afrontamos en cien años. Ante ello, el PP, no lo digo yo, lo dice el señor Abascal, se abstiene y se va a Venecia contra una decisión del Parlamento de la Nación, fruto del consenso con el Ejecutivo. Le dije que no sabía de dónde venía y quizás por sus formas y patadas en la Espiñilla ha vuelto a aterrizar en Marte, en territorio del señor Abascal. De lo que estoy convencido es que no han aterrizado entre los mortales, le diría sinceramente, a pesar de su altura institucional, que llevan tiempo sin pisar la tierra. Deje que lea, lo digo sin ningún rencor, un sencillo tuit que retrata hoy como ayer la posición de su partido. Es de Javier Gallego y es del 3 de octubre. Y fue muy aclamado en las redes sociales. Yo creo que resume en pocas palabras la actitud del PP durante todo el año. Abro comillas. Primero dijeron que Sánchez tardaba en confinar. Luego, que confinaba demasiado. Después, que desescalaba lento. Luego, que rápido. Más tarde, que intervenía mucho. Luego, que les había abandonado. Hoy, que vuelva a intervenir de más. Cierro comillas. Esto no hay quien lo entienda, señor Casano. Pero la pregunta es una. ¿Se entienden ustedes a sí mismos? Parece que no soy el único que así lo percibe. Y repasemos, si me lo permite, una entrevista reciente suya con el señor Arsina, donde usted se censuraba a sí mismo y donde a vermos también como se censuraba a su propio partido. Es una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, el 28 de septiembre, hace tan solo un mes. Arsina dice, si uno repasa todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, todos ustedes, los que están al frente con responsabilidades, han cambiado de criterio varias veces. Ustedes pasan de criticar a Sánchez porque toma tarde las decisiones en marzo, porque no se anticipa a lo que estaba por venir. Luego se quejan de que prorroga demasiado el estado de alarma después de que la fase de la desescalada no se haga de forma homogénea. Cuando llega el mes de agosto, le critican y se ha desentendido, en opinión de ustedes, de la epidemia. Ahora le critican porque quiere tener demasiada presencia a la hora de tomar decisiones en la Comunidad de Madrid. Al final no me queda claro si ustedes lo que desearían sería que volviese el mando único y fuera el ministro Illa quien decidiera lo que hay que hacer en cada municipio de nuestro país o si ustedes lo que desean es que el ministro Illa no se mete donde no le llaman y, por tanto, no opine sobre lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid. Y usted respondía, es que el relato que ha hecho usted es perfecto. De todo eso nos quejamos y nos seguimos quejando. Pueden sonreír si quieren, señorías. Al Sina le seguía preguntando, ¿se queja usted de que se desentienda y que entienda a la vez? Y usted respondía, es que todo eso junto es como hay que verlo. Y al Sina le decía, señor... Silencio, por favor. La epidemia en Madrid está controlada y usted respondía, lo que oigo de los expertos y escuché a la presidenta es que desde el momento en que se han aplicado medidas está habiendo una presión hospitalaria que dice que van por el camino correcto, pero no soy un experto y me limito a decir que para que estas limitaciones funcionen necesitamos el apoyo de la Administración Central y Municipal. Al Sina le insistía, la epidemia está bajo control en Madrid según su criterio entonces y usted respondía, yo no he dicho eso y no debería decirlo. En conclusión, señor Casado, este humilde ministro, que quizás no esté a su altura institucional, no quisiera, lo digo sinceramente, estar en su lugar. De lo que estoy convencido realmente es que usted, usted, ante la mayor calamidad, ante la mayor calamidad en un siglo, no ha querido estar ni en el mío ni en el de este Gobierno. Y esta es, recién exprimida, la verdadera razón de su abstención, la de la no posición, la de la gran ausencia de esta sesión, la ausencia de su sentido de Estado, y que este humilde ministro ha tratado de reflejar esperando estar a su altura institucional. Todavía tiene tiempo de rectificar su voto. Muchas gracias. Cal. Usted ha decidido confrontar, no con el virus, con el Gobierno, y en su intervención ha habido una ausencia clamorosa de argumentos sanitarios. Incluso de usted esperaba algo más, déjeme decírselo con toda sinceridad. Algunos comentarios a raíz de sus intervenciones. Primero, no le acepto ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Me arredran o me hacen rectificar los argumentos. No las amenazas, sean dichos con el tono que sean dichos. Un respeto para el doctor Simón y para todos los profesionales de la sanidad pública y de la salud pública que están trabajando en este país. En segundo lugar, si me lo permite, le recomiendo sin ningún rintintín la lectura del título octavo de la Constitución española. La que nos dimos todos los españoles. La que hemos de respetar a la hora de tomar decisiones. La que respeta escrupulosamente el decreto de estado de alarma del que damos cuenta hoy en esta Cámara, ante esta Cámara y para el que pedimos una prórroga de seis meses. Respeto escrupuloso a la Constitución española. También a su título octavo. Si usted tiene ideas distintas, defiéndalas e intente cambiarlo. Pero, ante tanto, debemos respetarlo todos. También usted y su grupo político. Y déjeme decirle también que algunas de sus afirmaciones, pretendiendo hablar en nombre de todos los españoles, son cuando menos un punto temerarias después de la que la semana pasada esta Cámara que representa a todos los españoles le diera un apoyo a su moción de censura solamente de 52 votos y tuviera 298 en contra. Por tanto, un punto también de humildad y de sentido de la realidad, señor Abascal. Señor Echenique, ha mencionado usted diez certezas. Quiero agradecer el toro de su intervención, su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Ha mencionado usted diez certezas. Estoy de acuerdo con la mayoría de ellas ha hablado de la obligación de decir la verdad a los ciudadanos, de lo que sabemos de este virus, coincido completamente, de trasladar un marco de certeza en la medida en que sea posible y de una obligación moral de intentar evitar la bronca política y de dar un mensaje con él. Coincido completamente con usted. Seguramente, su formación científica ayuda a manifestar este tipo de opiniones además de su habitual tono moderado y sosegado. Ha dicho que la situación epidemiológica es grave, es así. Incluso yo diría muy grave y, por tanto, esto hemos de trasladarlo a los ciudadanos. Ha hablado de que las restricciones de movilidad son las que hemos conocido hasta ahora que frenan la evolución de la pandemia. Es verdad y, por tanto, es una recomendación clara de restringir la movilidad y de facilitar medidas a las comunidades autónomas, a los presidentes de las comunidades autónomas para que puedan hacerlo cuando así lo aconseje su situación epidemiológica. Ha hablado y yo me sumo a sus palabras y lo quiero agradecer de la actitud de responsabilidad de los españoles en su inmensa mayoría. Siempre hay excepciones, es habitual, pero una actitud muy responsable. Yo coincido con usted y lo quiero reconocer. Ha manifestado la falsa dicotovía entre salud y economía porque no existe lo uno sin lo otro y lo uno sin lo otro. La economía es el principal determinante social de la salud y necesitamos, por tanto, una economía robusta, pero sin salud no hay economía. Van las dos cosas entrelazadas, como usted muy bien ha puesto de relieve. Ya ha hablado, refiriéndose a la, y me ha llamado la atención a la anticiencia, ha utilizado la expresión de Quincaya y me permite que la adjetive. Quincaya perjudicial, que mata, que mata. Porque, mire, si alguien quiere discutir sobre el terraplenismo y sobre si hemos ido o no a la luna, esto no mata, no mata personas. Discutir sobre la utilidad de la ciencia en relación a las vacunas mata personas y ahí hemos de ser implacables. Hemos de ser implacables desde la ciencia y desde la política. Señor Rufián, ha arrancado usted con una expresión muy contundente, es un hombre de expresiones rotundas desde esta tribuna, pero que me ha llamado la atención y la ha recogido en mis notas, o paramos el país y nos quedamos el país. Lo que estamos intentando justamente con este conjunto de medidas que ofrecemos a los presidentes de comunidades autónomas es evitar un confinamiento como el que tuvimos en marzo. Yo creo, sinceramente, me puedo equivocar, será la primera vez, creo, sinceramente, que si trasladamos el sentido de gravedad de la situación a los ciudadanos y adoptamos medidas contundentes, lo conseguiremos. Pero no seguro y, por tanto, vienen 15 días decisivos en este sentido. Este es el, usted ha dicho, el segundo, es el tercer estado de alarma del 14 de marzo, el que hubo específicamente para la Comunidad de Madrid, que también tuvimos que dar cuenta en esta Cámara y este que digamos aquí. Ha dicho también, a mi juicio con acierto, que los ciudadanos nos perdonarán el exceso de prudencia, pero no las muestras de inconsciencia, estoy de acuerdo. Cuanta más prudencia, mejor. Y, por tanto, ahí estamos, ofreciendo este conjunto de medidas a los presidentes de comunidades autónomas. Las enmiendas que su grupo ha presentado y que ya habíamos anunciado en la intervención inicial, que tenemos predisposición de aceptar en el sentido de rendición de cuentas bimensual por parte del presidente del Gobierno, mensualmente por parte de quien le abra la posibilidad en cuatro meses de, con un informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y decisión de la conferencia de presidentes retirar el estado de alarma y también reforzar el discurso social, son medidas con las que coincidimos. Ha puesto usted mucho énfasis en que este estado de alarma es distinto al de marzo y es cierto, yo lo he intentado explicar, no quisiera reiterarme en mis argumentos, en mis posiciones, muy distinto del que adoptamos en marzo, pero sigue siendo un estado de alarma que requiere de la aprobación del visto bono de esta Cámara porque restringe algunos derechos y libertades fundamentales y así lo establece nuestra Constitución. Y me quiero agradecer en general la actitud constructiva de su grupo y me va a permitir que ponga de relieve una vez más que fue ya en agosto cuando el presidente del Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas la posibilidad de pedir el estado de alarma si consideraban oportuno hacerlo para su territorio y además garantizó el apoyo de los dos grupos cuyas formaciones políticas se integran en el Gobierno y que han sido diez comunidades autónomas enteras a de Cataluña las que solicitaron este estado de alarma que hoy estamos discutiendo aquí dando cuenta de la adopción del mismo y solicitando su problema muchas gracias por tanto por su tono señora Borrás voy a no entrar no se lo tome como una desconsideración porque no lo es pero no es objeto del debate no voy a entrar en aquellas consideraciones que no son estrictamente sanitarias yo tengo una posición política muy distante y distinta de la suya en algunos temas pero no nos voy a debatir hoy creo que desenfocaríamos en el debate simplemente simplemente le voy a pedir en fin o a recordar que fue el Gobierno que formó parte de su grupo que pidió el estado de alarma y que me gustaría ver en la decisión de voto que ustedes toman y no he sido capaz de deducir de su intervención que fuera coherente con la petición que hicieron su propio Gobierno entre otros señor Íñigo Rejón le agradezco su voto favorable es verdad usted en los días en que he tenido ocasión de debatir como usted ha puesto siempre el acento de ir a los fundamentos a más rastreadores a más sanitarios a más profesores para disminuir el ratio a mejoras en el transporte público esto es muy importante efectivamente y no hay que olvidarlo es decir esto no se soluciona solamente con medidas excepcionales como las que proponemos que adopte esta Cámara por un periodo de meses medidas no farmacológicas de distanciamiento social sino que hay que ir efectivamente a los fundamentos y no lo olvidamos y lo debatimos semanalmente y lo repasamos en la interterritorial del Sistema Nacional de Salud pero yo le agradezco que usted haya puesto el foco aquí y me va a permitir que ponga también de manifiesto que los presupuestos generales del proyecto de presupuestos generales del Estado que ayer se presentó bueno pues ofrecen en nuestro juicio al menos esta Cámara tendrá ocasión de envendarlos y lo considero oportuno para mejorarlos ofrecen un conjunto de recursos extraordinarios sin precedentes en la democracia nuestra como sin precedentes de la situación que afrontamos para reforzar con recursos económicos la toma de decisiones en este conjunto de ámbitos que usted ha mencionado también en materia de rendición de cuentas ya hemos manifestado la predisposición a darlas en el sentido que han reclamado algunos grupos y también creo que es de destacar de este Estado de este decreto de arma y ya estaba en las últimas prórrogas de la anterior del primero el respeto al marco institucional y los mecanismos de gobernanza que hay al señor Valdoví le agradezco mucho su voto favorable y todas sus aportaciones al respecto ustedes han caracterizado por una actitud responsable siempre siempre al menos yo lo he percibido así en relación con las medidas que había que tomar en esta pandemia siempre desde una posición crítica como es normal pero le agradezco la seriedad la seriedad y la responsabilidad de su posición señor Rego también le agradezco su apoyo crítico nunca hemos pretendido un apoyo que no sea crítico es decir le agradezco las consideraciones que ha hecho le agradezco además su reconocimiento de que estamos ante un problema complejo solo basta ver la situación en el mundo y en particular en Europa para entenderlo es verdad que hay que seguir reforzando el sistema sanitario es verdad también a mi juicio al menos que los presupuestos generales del Estado ofrecen recursos para poder seguir haciendo no menciono ya los 16.000 millones a fondo perdido no reembolsables que se han facilitado a las comunidades autónomas y además también ofrecen un conjunto de medidas y de recursos para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis señoras rimadas pues le agradezco también el apoyo que ha brindado a esta prórroga también con algunos puntos de crítica es coherente con lo que ha venido haciendo su grupo y es así y yo también se lo quiero reconocer en todos los ámbitos tanto la Comisión de Sanidad como las ocasiones que hemos tenido ocasión de debatir en este en este en este hemiciclo déjame decirle me siento muy cómodo haciendo estas intervenciones le agradezco también con sinceridad dos aspectos que me han parecido muy relevantes de su intervención el primero y a mi juicio se me lo permite muy acertado y que yo al menos quiero subrayar y compartir el primero el poner el foco en lo que están viviendo los ciudadanos los que están ingresados en centros hospitalarios los que están ingresados en unidades de cuidados intensivos los que tienen a familiares pasándolo mal los que se están recuperando de los efectos secundarios de este maldito virus de este maldito virus los que han tenido que cerrar su negocio los que están en un ERTE en un ERO los que no saben qué va a pasar mañana esto es el foco que no hemos de perder de vista a todos podemos discrepar sobre las soluciones pero el objetivo creo que todos lo compartimos que es aliviar el dolor de la pandemia y usted me parece que ha puesto el foco aquí y bueno hay quien puede poner más el acento en si aquí hemos hecho las cosas mejor o peor lo evaluaremos en su momento pero basta con darse una vuelta virtual por Europa para ver que lo que ocurre en España no es distinto a lo que está ocurriendo ni en Francia ni en Italia ni en el Reino Unido ni en Portugal ni en Países Bajos ni en Holanda ni en Alemania ni en Chequia ni en Polonia ni en Rumanía ni en Bulgaria ni en ningún país del este esto es lo que nos estamos viviendo nuestra sociedad Europa el mundo occidental y usted ha apelado a que no haya bronca política yo creo que a mi juicio con un punto de injusticia ha dicho que el gobierno la alienta yo le aseguro que a menos no tenemos conciencia de hacerlo sí que defendemos nuestras posiciones políticas y nuestras soluciones le diré que con vehemencia a veces es nuestra obligación pero nada más lejos de nuestras pretensiones todo lo contrario creo que su grupo es testigo de ello porque cada vez que han tenido una propuesta o han hecho una recomendación una sugerencia ha sido atendida ha sido estudiada y si ha sido o no es valorado que era valiosa la hemos incorporado sin ningún tipo de vamos reconociendo además de quien la proponía me reclama un plan nacional de brotes y segunda ola lo hay desde a mi juicio mejorable seguro pero lo hay desde el 16 de julio el plan de respuesta temprana que acordamos con todas las comunidades autónomas es el plan nacional ante la segunda ola y ha sido desarrollado técnicamente en el documento que aprobamos las actuaciones de respuesta la guía de actuaciones del 22 de octubre en línea con lo que han hecho otros países europeos y también en sintonía con lo que recomiendan los organismos internacionales yo he hecho lo que he podido en relación a la comunidad autónoma de Madrid y he tenido ocasión de tener varias reuniones con miembros del gobierno uno de ellos en su formación política y creo que podrán trasladar que hemos intentado ir siempre con la máxima disponibilidad a ayudar las cosas y con el máximo espíritu con el espíritu más constructivo posible si no nos entiende que el propio presidente del gobierno se desplazara un lunes hace ya algunas semanas a la sede del gobierno de la comunidad de Madrid para ofrecer apoyo y también le agradezco que haya puesto de manifiesto que el Estado de Armas es un mecanismo constitucional efectivamente es un mecanismo constitucional que hay que hacer sobre la actitud de la presencia del presidente del gobierno solo quiero recordar dos cosas a usted y a otros grupos que han mencionado han hecho relación a esto el presidente del gobierno el 23 de octubre el viernes compareció entre todos los españoles y hizo un balance de cómo estaba haciendo la epidemia al mismo día por la tarde ya varias comunidades autónomas solicitaron lo que le ofreció el mes de agosto que era el Estado el Estado de Armas ya ha comparecido ante este Parlamento más que ningún otro presidente y en más de 27 en más de 27 ocasiones señor Aitor Esteban Señor Ispan Iglesias de Osel por favor le pido silencio yo le tengo que agradecer a usted y a su grupo su coherencia que es una cosa no fácil de conseguir y por eso me voy a permitir resaltarla para agradecérsela usted ha dicho que el momento es grave efectivamente coincido con usted lo he dicho también en el momento es muy grave a mi juicio y le agradezco mucho que haya tenido esa mirada europea tan habitual si me lo permite en su grupo y en usted esa mirada europea que permite dar un contexto y a veces dar sentido y alguna respuesta a lo que nos está pasando porque lo que ocurre en España en el País Vasco en Cataluña quizá con la única excepción de Canarias no es distinto de lo que está ocurriendo en Europa y por eso es tan importante reforzar los mecanismos de respuesta europeos yo me siento especialmente orgulloso no de lo que he hecho yo sino de lo que ha hecho Europa en materia de vacunas por ejemplo en una estrategia europea de vacunas que está dando sus frutos hemos cerrado ya tres contratos se está trabajando en otros cuatro y en la que también para un poco contrarrestar lo que usted ha llamado el gen español de siempre charros ceniza encima pues es la que nuestro país está teniendo un papel relevante esta forma aparte de los siete países que estamos negociando y los técnicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tienen un papel quiero decirlo en esta cámara muy relevante y muy valorado por nuestros socios europeos para conseguir lo antes posible vacunas seguras y eficaces o también para también contrarrestar este maldito gen español de solo ver lo que hemos hecho mal yo entiendo que aquí se quiera poner el acento en esto por parte de algunas señorías pues el estudio se lo prevale que no lo ha hecho ningún otro país en Europa que ningún otro país lo ha hecho que lo toman como referencia en el mundo en el mundo y lo hemos hecho con las comunidades autónomas y con respeto al marco institucional y competencial de las comunidades autónomas juntos es emocionante ver como juntos las comunidades autónomas la ciencia española el Instituto de Salud Carlos III hemos conseguido hacer un estudio de referencia en el mundo que va a tener continuidad en una cuarta quinta ahora esto no lo decimos aquí tiene usted razón el gen español solo ponemos el acento bueno pues de vez en cuando también viene bien decir que efectivamente en un contexto muy complejo de mucha incerteza en que usted lo ha dicho con toda la valentía y yo lo digo no sabemos que va a pasar con certeza en tres semanas no lo sabemos nosotros ni lo sabe nadie y por eso tomamos las medidas más sensatas siempre guiados por la ciencia y con respeto al marco institucional por lo tanto le agradezco su coherencia y su sensatez y usted ha puesto de relieve de una forma muy enfática que ese estado de alarma es distinto al anterior y en un asunto que yo también me gustaría si es posible que consiguiera mostrar a los ciudadanos que esto no significa que estemos seis meses con todas las medidas activas es una habilitación habrá estado de alarma pero será una habilitación para que los presidentes de las comunidades autónomas en función de la situación epidemiológica puedan activar estas medidas o desactivarlas con agilidad y con contundencia proporcional a como esté la realidad epidemiológica de un territorio y con flexibilidad porque el virus no está igual en Canarias que en Navarra que en Galicia que en Asturias que en Madrid o que en Cataluña por lo tanto yo creo que esto está bien el señor la señora Mercheiz Purúa pues yo le voy a pedir no identifico ya la veo yo le voy a pedir que reconsidere su abstención y que pase al voto afirmativo si es posible porque usted misma ha reconocido que ese estado de alarma es necesario aunque según usted insuficiente hablaba de necesidad de completarlo con medidas sociales bueno ahí tenemos los presupuestos que van a ser debatidos y realmente aprobados espero en breve que proporcionan recursos para hacer frente a esas necesarias necesarios recursos para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del virus pero creo sinceramente que en fin yo al menos apelo a que reconsidere su abstención y den apoyo a este estado de alarma además su grupo se lo he dicho en privado creo que no cometo ninguna indiscreción si lo digo en público su grupo en la comisión de sanidad ha tenido siempre intervenciones muy sólidas desde un punto de vista sanitario y decir con sinceridad que me ha sorprendido que en este debate no tuviera una posición más clara me ha hablado de la fatiga pandémica este es el documento y se lo haré llegar que hizo público ayer la Organización Mundial de la Salud es un documento breve pero efectivamente habla de un asunto que nos va a tener que ocupar los próximos días y mucho que es este cansancio que todos tenemos pero que hemos de combatir porque es fundamental que lo combatamos para poder derrotar otra vez al virus por parte del grupo mixto a la señora Mireia Bello simplemente le quiero decir que usted me dice que estamos pasando el problema a las comunidades autónomas pero yo no recuerdo que usted apoyara cuando había un mando único entonces yo le pido un punto de coherencia y también le digo que si se quieren competencias hay que ejercerlas y hay que saber dar la cara cuando las competencias le van a veces a tomar decisiones difíciles o complejas teniendo la garantía fíjese lo que le digo además las comunidades autónomas de que cuentan con el gobierno de España cuando toman estas decisiones como hemos hecho hasta ahora que no hemos salido nunca en fin hemos discutido previamente pero no hemos salido nunca a no dar amparo a lo que han hecho y respecto a las medidas sociales que le preocupan pues me remito al debate que espero que se sustancie pronto en esta Cámara sobre los presupuestos generales del Estado señor Oramas la vehemencia de su intervención propia de una parlamentaria muy curtida como usted contrasta con la buena situación de la comunidad autónoma de Canarias hay que ir siempre con mucha prudencia no es la primera vez que vemos que un territorio con una situación epidemiológicamente favorable en poco tiempo pasa a tener una situación peor o incluso a nivel de un país pero en esos momentos Canarias está haciendo las cosas bien y el turismo no es que haya caído en Canarias es que ha caído en todo el mundo y afortunadamente gracias al buen trabajo que se ha hecho desde la comunidad autónoma podemos hoy afrontar pueden afrontar los ciudadanos de Canarias la temporada turística que se inicia estos días con unas condiciones mucho mejores señor Sergio Sayas en tema de valorar la vida humana como mucho empatamos yo creo que no tiene sentido no que lo diga lo debata conmigo sino con nadie yo creo que todos en esta Cámara le damos el justo valor que tiene a la vida humana y una competición a ver quién la valora más me parece sinceramente estéril y inapropiada yo simplemente le 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 recomendaría un viaje virtual por Europa yo no tengo ningún inconveniente en que usted sea crítico con las medidas que ha tomado el Gobierno incluso con con decisiones que hemos tomado desde el Ministerio de Sanidad es su papel está en su derecho pero hombre creo que incluso estas críticas que formula usted ganarían en consistencia y en credibilidad si las contextualizaran lo que está pasando en Europa porque claro si alguien escucha a usted parece que en Europa las cosas van bien que los hospitales están vacíos que no hay UCIs llenas y que todo el mundo está digamos teniendo la vida con toda normalidad y no es así y no es así me ha parecido un poco exagerado que usted califique de trampa el hecho de que sometamos a esta Cámara por otra parte obligada prórroga de este estado de alarma por un periodo de seis meses incluso lo ha calificado creo que habrá sido un exceso por su parte de un chantaje y usted ha anunciado que se abstiene pues oiga hay que decidir fíjese si a usted le cuesta decidir esto lo que cuesta a los que tienen que tomar decisiones y no me pongo yo en primer lugar pongo en primer lugar a las comunidades autónomas tienen que tomarlas cada día y con cierta rapidez lo digo por lo de la humildad señor Sayas señor Mazón le quiero agradecer su apoyo también coherente con la actitud de su grupo estamos trabajando muy bien con la comunidad autónoma de Cantabio como con el resto de comunidades autónomas y se está haciendo un muy buen trabajo y efectivamente estas herramientas que estarán a disposición están ya a disposición del presidente de la comunidad autónoma de Cantabio van a reforzar las posibilidades de actuación de todas las comunidades autónomas en particular la de Cantabio también señor Martínez Ublanca Ublanca bueno ni lo que proponemos aquí cumple la constitución española ni es un desprecio al Congreso al contrario lo estamos debatiendo aquí y solicitando a esta Cámara la prórroga por seis meses y ya está ya está solucionando problemas esperemos que sea suficiente para solucionarlos todos el señor Guitarte de Teruel Existe pues también le agradezco su apoyo su mención a la España vaciada usted referencia a la situación de Alcañiz y Teruel yo la sigo con la comunidad autónoma con la consejera del municipio de Autónoma de Aragón estoy al corriente de la situación del hospital de Teruel el otro día tuve una conversación con la consejera a este respeto y me consta que se están tomando las medidas para reforzarlo y bueno el compromiso de actuar con transparencia siempre con fundamentación científica es vigente de hecho hemos intentado actuar siempre de esta manera y para terminar a la portavoz del Grupo Socialista la señora Adriana Lastra pues le quiero agradecer su apoyo siempre el cálido apoyo del Grupo Socialista me ha parecido muy relevante y muy sugerente la distinción que ha hecho entre la imagen que damos pero también la que traemos a esta cámara es verdad y en estos momentos y en debates que afectan a la salud pública esto hay que tenerlo muy presente me ha parecido también muy certero por conciso y bien enfocado la distinción entre el debate sobre los medios y sobre los objetivos yo estoy de acuerdo con usted yo creo que aquí todos queremos derrotar al virus y doblegar la curva y olvidarnos ya de esto lo antes posible y por tanto es donde tenemos que enfocar la discusión y no sobre los medios es verdad además que el estado de alarma lo han solicitado las comunidades autónomas es verdad que hubo un ofrecimiento del presidente del gobierno el mes de agosto pero ha habido una solicitud formal de diez comunidades autónomas es verdad también que ofrece un marco de apoyo un marco de seguridad a las comunidades autónomas como decía el señor Esteban para que puedan tomar decisiones en un horizonte de meses y yo coincido con usted en que ni un día más ni un minuto más de lo estrictamente necesario pero todos los días y todos los minutos que sea necesario evidentemente con respeto al nuestro marco legal bien por cierto creo que ustedes saben sus señorías conocen perfectamente que el estado de alarma que aprobó el gobierno obtuvo el dictamen favorable del consejo de estado que no es menor la vicepresidenta primera de gobierno tuvo ocasión de agradecer públicamente la celeridad y disposición de los consejeros de estado para elaborar un dictamen en tan poco margen de tiempo es obvio que los mecanismos de control parlamentario están vigentes y a disposición y por tanto que no hay ni ninguna voluntad pero tampoco ninguna posibilidad de escapar al mismo al contrario esta es la sede de la seguridad nacional y ante la hay que rendir cuentas de la acción de gobiernos y me ha parecido especialmente sugerente su señalamiento de que si vamos como algunos pretenden a legislación ordinaria para posibilitar la adopción de estas medidas justamente escapamos a este necesario control parlamentario o bien control judicial yo le agradezco el apoyo de su grupo y acabo como usted ha acabado sin añadir ni quitar ninguna coma pidiendo a todos los grupos a los que al menos no lo han hecho hasta ahora que manifiesten su apoyo a esta petición de programa muchas gracias señorías gracias señor ministro